El recorrido inició en el Campo Mariano, que está ubicado en la parte posterior del Santuario de El Quinque. En este espacio, el Papa Francisco se reunirá con toda la comunidad católica. Aquí se efectuó una remodelación integral y la adecuación total del lugar. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, indicó que en el Parque de la Parroquia, en las calles y en la fachada de las casas, también se efectuaron trabajos. Hemos trabajado en la Iglesia del Quinque, hemos reparado pisos, techos, hemos rehabilitado su pintura, hemos colocado nueva iluminación ornamental. Los accesos por donde llegará el Santo Padre en el Papa Móvil, así como los sacerdotes y religiosas, están completamente habilitados para el miércoles 8 de julio. El Campo Mariano será destinado exclusivamente para los religiosos que ingresarán con una credencial al evento con el Santo Padre. En cuanto a los comerciantes de artículos católicos que por tradición se han ubicado en los exteriores del Templo del Quinque, el día de la visita no efectuarán sus ventas. Tenemos un acuerdo con los comerciantes autónomos de la Parroquia del Quinque, de tal manera que ellos el día domingo se van a retirar, precisamente para facilitar las actividades durante la visita al Papa Francisco, para no interferir en los espacios públicos en donde acudirán miles de fieles. Desde la Alcaldía de Quito se informó que las restricciones vehiculares para ingresar al Santuario del Quinque durante la visita del Papa Francisco iniciarán la noche del martes 7 de julio y se extenderán hasta el mediodía del miércoles 8 de julio. Karen Aro, TC Televisión.